Hola, les muestro un poquito el Hotel Holiday Inn aquí en la ciudad de Hialeah, en Miami, Florida. Así está la tarde, hoy miércoles 18 de abril de 2018. La piscina está sola para mí, pero agua está calentita, no está fría. Ahí están las palmeras repletas de coco. Voy a acercar algunas de ellas para mostrarles. Llenas de coco grandes. A esta hora son las 6 y 4 de la tarde aquí en Miami. Obviamente cambié la hora de Los Ángeles para Miami en el reloj. Les muestro un poquito las palmeras. Muy pintorescas en este hotel. Yo estoy alejado en cuarto piso. Ese es el salón comedor, todo eso de ahí. Y bueno, aquí estoy tomando un poquito de sol. Y viendo si me meto el agua. Bueno, me despido desde aquí, desde el Holiday Inn en Hialeah. Saludos para todos. Bye bye.